Esta noche es la luna de nieve, luna lunera, es el 19 de febrero y esta anunciada desde ayer, desde hace tiempo y aquí está hecha presente, es un fenómeno celeste que no se volverá a repetir hasta el 2026, este 19 de febrero, día martes aquí en Chihuahua capital, así puede observarse, esta luna de nieve. Así las cosas, en esta noche, muy lunera, en Chihuahua, Chihuahua, México. Para Cambio 21 Televisión, Adolfo Carrillo, México. Adolfo Carrillo